Que tu querer es que yo tengo tu pasión, tengo tu corazón Y yo quisiera saber si esto es una ilusión o un sueño Y hoy yo siento que mi alma solamente necesita y un perico de tu ojo Y con solo una sonrisa se parte mi corazón, te lleva toda mi vida Y hoy de nuevo y en mi alma solamente necesita y un perico de tu ojo Y con solo una sonrisa se parte mi corazón, te lleva toda mi vida Ay amor Y si volvieras a pedir, yo pediría una vida por ti Tal vez tendré que pintar el color más bonito es el cielo Para dibujar una noche más, un mundo entre tu y yo Ay llevarlo tan dentro, muy dentro y adentro de mi corazón Y a la mañana cuando llegue el sol y esté junto a mi Comprenderé que ya nunca jamás tendré que pedir cosas bonitas Y a ver si no Y es que yo tengo que tu querer es que yo tengo tu pasión, tengo tu corazón Y yo quisiera saber si esto es una ilusión o un sueño Y yo siento que mi alma solamente necesita y un perico de tu ojo Y con solo una sonrisa se parte mi corazón, te lleva toda mi vida Ay amor Y hoy de nuevo y en mi alma solamente necesita y un perico de tu ojo Ay con solo una sonrisa se parte mi corazón, te lleva toda mi vida Ay amor Ay amor 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 Te ha parido nostalgia por no verte mal Haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco la nostalgia de mi sexo amor Y hasta el sueño he crecido tenerte volándome Y he mojado mi sábana blanca recordándote Y en mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer que dibuja tu cuerpo Y cada rincón si te sobra un pedazo de piel Ay ven, devórame otra vez, devórame otra vez Castigame con tu deseo, el amor lo guardo para ti Ay ven, devórame otra vez, devórame otra vez En la boca me sabe tu cuerpo, desespera mi gana por ti Y hasta el sueño he crecido tenerte devorándome Y he mojado mi sábana blanca recordándote Y en mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer que dibuja mi cuerpo Y cada rincón si te sobra un pedazo de piel Ay ven, devórame otra vez, devórame otra vez Castigame con tu deseo, el amor lo guardo para ti Ay ven, devórame otra vez, devórame otra vez En la boca me sabe tu cuerpo, desespera mi gana por ti Y hasta el sueño he crecido tenerte devorándome Y he mojado mi sábana blanca recordándote Y en mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer que dibuja mi cuerpo Y cada rincón que sobra un pedazo de piel Ay ven, devórame otra vez, devórame otra vez Castigame con tu deseo, el amor lo guardo para ti Ay ven, devórame otra vez, devórame otra vez En la boca me sabe tu cuerpo, desespera mi gana por ti Castígame con tu deseo El amor lo guarda para ti Y devoramos otra vez Devoramos otra vez En la boca me sabe tu cuerpo ¡Caja, que nos vemos! Devoramos otra vez Devoramos otra vez Castígame con tu deseo El amor lo guarda para ti Y devoramos otra vez Devoramos otra vez En la boca me sabe tu cuerpo Pero a mí ganas por ti, chiquillo Lo que te voy a cantar Y trataremos de improvisar No discursos preparados De nada sirve Siempre se tuerce ¡Las piernas! Dime, ¿y en qué estás pensando? Yo pienso en lo mismo Que hace algunos años Y te vele Y hasta la lejanía Y atrás me enteran chomar Tu luz será mía ¿Cómo? ¿Cómo te digo yo? ¿Cómo te digo yo? ¿Cómo te digo yo? Devuélveme los besos Que te había dado Devuélveme el cariño Que te he regalado Devuélveme las ganas De sentir por ti Prima mía Llévatelo todo para ti Que esto es tostería Solo poesía ¡Con paz, señores! ¡Vuélveme los besos! Y ahí yo, y a pesar de mi ausencia Llevo tu aroma a preso Metido en la cabeza Por eso cuando tú te vas Me estás dejando la dulce soledad Cuando tienes lo que quieres Y ahí todo se convierte en algo Niña, si te vas aquí Me veas la dulce soledad ¿Cómo te digo yo? ¿Cómo te digo yo? ¿Cómo te digo yo? Devuélveme la noche que yo te daba Devuélveme la risa por la mañana Devuélveme la ganas de sentir contigo Y a tu cintura la lleva al aire Aire, aire, aire ¡Ay, ay, ay! Que tiene tus besos con pan ¡Ay, ay, ay! Sabe en la caramelo ¡Ay, ay, ay! Que tiene tus besos, niña A mí me sabe en la caramelo ¡Ay, ay, ay, ay! Y a pompón de chocolate Y a ricolado ¡Ay, ay, ay, ay! Y a mí me deja sabor Dulce, mira, cuando tú te vas Dulce soledad ¿Verdad? 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 Caramelo, ay, 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 saben a caramelo Ay, 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 que este amiguito es un niño A mí me saben y a caramelo, y a bombón de chocolate Y a ricol, jabón, de fresa y nata A mí me deja sabor dulce, mira cuando tú te vas Dulce soledad compadre Un, dos, tres, y quillo Y me llaman el santo en toda la ciudad Porque pa' la gente yo soy el amor Me llaman el santo y esa es la verdad Aunque yo de santo no tenga nada Y me llaman el santo en toda la ciudad Porque pa' la gente yo soy el amor Me llaman el santo y esa es la verdad Aunque yo de santo no tenga nada, 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 nada Desde que nací me voy en busca y captura como un mesías Concretamente treinta y tres años, nueve semanas y un día Tengo un diente de oro que ilumina mi boca Con el dorado de los altares me hace una cara más roja Soy el martí de la sociedad que vive en la cuneta Tus pecados son mi mandamiento Y para que se cumpla traigo ese puñal que dice mi quieto y mi verdad Y no me tiemblan las manos si lo tuviera que usar Vengo de una familia de rasteros de postil Soy un delincuente con pedir Y yo Me llaman el santo en toda la ciudad Porque pa' la gente yo soy el amor Me llaman el santo y esa es la verdad Aunque yo de santo no tenga nada Dicen de mí que soy un delincuente común Y eso me parece horrible Soy delincuente, sí, sí Pero no como un mundo Que yo soy único E irrepetible Me llaman el santo en toda la ciudad Porque pa' la gente yo soy el amor Me llaman el santo y esa es la verdad Aunque yo de santo no, no, no tengo nada Me llaman el santo en toda la ciudad Porque pa' la gente yo soy el amor Me llaman el santo y esa es la verdad Aunque yo de santo no tenga nada Y me llaman el santo en toda la ciudad Porque pa' la gente yo soy el amor Me llaman el santo y esa es la verdad Aunque yo de santo no tenga nada Aunque yo de santo no tenga nada Y aunque yo de santo no tenga nada Aunque yo de santo no tenga nada